Lo bueno de producir frutilla en Santo Domingo es que tenemos un buen clima, nunca sobre los 27, 28, 30 grados no más. Además los suelos son bastante buenos, con muy buen drenaje. Esta zona es bastante estratégica porque las condiciones climáticas de este valle permiten obtener una frutilla de muy buena calidad, tanto en términos de color como también en su dulzor, en el grado Briggs, que es lo que a la fábrica también le interesa muchísimo. Por otro lado, también al ser una zona muy cercana al mar, tiene presencia de mucho viento y eso ayuda en la sanidad de la planta, evitando que la presencia de hongo sea menor que en otras zonas de Chile. La otra gracia que tiene este valle es que está muy cercana a la planta en la cual procesamos nuestro producto. Entonces los tiempos de traslado que tú tienes entre el campo y la planta son muy pocos, están más o menos a unos 80 kilómetros. Y esto permite que la fruta desde el campo hacia la planta llegue en una excelente condición para el proceso. Manejamos el uso de los agroquímicos acá en el campo en conjunto con la empresa a la cual trabajo, con un ingeniero agrónomo en planta o en el campo y semana a semana vamos viendo qué es lo que podemos aplicar, qué es lo que no podemos aplicar. Siempre hay que tratar de irnos por los productos orgánicos en realidad. La clave de nuestro trabajo agrícola es para obtener un buen abastecimiento de la fruta, tanto en términos de cantidad, calidad y sea una fruta limpia, sobre todo la fruta que dedicamos, es que nosotros trabajamos con fruta fresca y lo otro es que somos la única fábrica en Chile que actualmente está procesando frutillas baby food. Por otro lado, la gran diferencia de trabajar fruta fresca versus trabajar con frutas procesadas, ya sea puré o fruta congelada, es respecto al color que tú tienes en tu producto final. Nos hace sentir orgullosos como agricultor, bueno, el salir adelante con mi familia, el estar produciendo frutillas semi-orgánicas, estar en Europa con ellas, el dar trabajo a la gente, en fin, un montón de cosas que nos enorgullecen en realidad. La fruta fresca es definitivamente la fruta más preferida de todo el mundo, en todas las regiones y en todas las águas. En general, puedes encontrar la fruta fresca en todos los lugares, en la barra, en el asesco, en la comida baby, en los bebés y en los bebés. En todos los casos, la fruta es asociada con placer, indulgencia y beneficios de una imagen salud saludable. En ese contexto, los clientes están buscando diferentes funciones, si es competitividad, una calidad específica, como la comida baby, una certificación, como la organica, o incluso una composición de 100% de la fruta. Hemos construido una cadena muy robusta, que nos permite cumplir todos esos requisitos específicos. Por ejemplo, para la comida baby, hemos desarrollado una oferta específica, powder y flakes, que producimos en dos diferentes fáctores en Francia y en Chile. Gracias a estos dual sourcing capabilities, nos aseguramos de garantizar la total confianza y contingencia para nuestros clientes. Cada ciclo de producción es capaz de hacer diferentes tipos de productos, liados a dos diferentes tipos de procesos, como el spray dry y el roller dry. Estas tecnologías nos permiten tener un producto a granulométrie muy fino, hasta un producto a granulométrie un poco más importante, tipo crunchy. Nos seleccionamos los productos según la aplicación final. Por ejemplo, para una aplicación tipo boisson, preferimos usar de la poudra spray dry para una mejor solubilidad. Y para una aplicación tipo chocolate, preferimos usar de los crunchy para el color brillante, pero también para el aspecto visual. Hace años, hemos recibido muchas demandas de la parte de nuestros clientes para 100% de productos, para valorizar la fruta en su integridad, en aplicación tipo bar o boisson, salud y salud. Simrise, siempre inspirando más.